www.tioemilio.com ¡Vamos, Zizi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Zizi! ¡Vamos! ¡Vamos, Zizi! ¡Vamos, Zizi! ¡Vamos! ¡Vamos, Zizi! 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 ¡Vamos, macho! ¡Ahí va, pariente! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay más! ¡Os había faltado la jatiuja! ¿Eh? ¿Qué no me ha pasado? ¡Ay! ¿Sabías cuenta que es el de antes? ¡Sí! ¡Y está ahí ya! ¡Eh! ¡Vinche también! ¡Vinche también! ¡Vinche! 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 Pero hay que superarla, ¡venga! ¡Vamos chicos! ¡Vengan chicos! ¡Ánimo valiente! ¡Vengan! ¡Vengan chicos! ¡Cuidado con los tiburones! ¡Cuidado! ¡Daros prisa! ¡Vengan Santiago! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Esto es el papá! ¡El pelo! Este es el de antes Aquí ya quedó A uno ya Están bien sentidos No, no, otro que estaba ¿Dónde viene el tibidón? ¡Esta es una chica! No puedes Mocaron los pies, coño Esa maderaña es lo que no está bien Esto es lo que podemos hacer ¡Eso! ¡Aleza, amigo, aleza! Las culpas de los de Navar de Oro Por no venir a quitar el agua antes ¡Vamos, manchos! ¡Mójate los pies, hombre! ¡Vamos, chicos! ¿Sí? ¿Eres último? ¡Vamos, vamos! ¡Ale, arriba, ¿estás? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ale, arriba, ¿estás? ¡Ale, arriba! 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 Gracias.